Cuba Información Bueno, pues seguimos adelante con el programa, en este caso hablando, como ya dije en la presentación, que estamos celebrando el 500 aniversario de la fundación de la ciudad de Trinidad. En el programa de hoy estamos un poco de celebraciones, de conmemoraciones, recordando hechos históricos, hablábamos del 55 aniversario de la entrada de la Caravana de la Libertad de Fidel Castro en La Habana, tras el triunfo de la Revolución, el 8 de enero, y ahora, bueno, pues retrocedemos 500 años en la historia, se cumple el medio milenio de la ciudad de Trinidad, de esa villa fundada por el adelantado Diego Velázquez de Cuellar, en Cuba. Se ha celebrado esta semana también el 145 aniversario de la quema de Bayamo por sus habitantes, en resistencia, es decir, que estamos hablando de momentos en que en Cuba, bueno, pues se celebran acontecimientos de la historia. En Trinidad se presentaba, por ejemplo, aprovechando todas estas celebraciones, un plan integral de desarrollo del Valle de los Ingenios, que es una de las zonas patrimonio de la humanidad en Trinidad, un plan integral de desarrollo muy vinculado, bueno, tratando de explotar las posibilidades del turismo rural en la zona, tratando de recuperar la zona boscosa de esta parte de Trinidad, y bueno, tratando de aprovechar todos esos tesoros que tiene, también conservados, que tiene la ciudad de Trinidad. Y bueno, pues, qué mejor que Tadeo Tapanes, nuestro presentador del programa, que es además historiador, y además de eso, es un historiador de Trinidad, qué mejor que él, para explicarnos un poco, para hablarnos o darnos un par de pinceladas sobre Trinidad, sobre estos 500 años de historia, en 5 minutos. Así que tienes a minuto por cada 100 años, ¿no? Más o menos. No, vamos a darle un par de minutos más, porque yo creo que es importante, es una fecha muy importante para Cuba, y particularmente para la provincia de Santa Espíritu y Trinidad, que es un municipio, bueno, es patrimonio de Cuba y de la humanidad. Yo creo que cuando va uno a Trinidad, Tadeo, se transporta uno en el tiempo. Eso para mí es una sensación que he tenido cada vez que he ido a Trinidad. Sí, es una de las particularidades que tiene Trinidad, y es una de las potencialidades que tiene como polo turístico. El hecho de que una vez que llegas allí, pues sientes esa sensación de que el tiempo se ha detenido, precisamente por lo bien conservada que está la ciudad. Y bueno, estábamos hablando también de Bayamo, quería también enlazar un poco la ciudad de Trinidad y la ciudad de Bayamo, y tú mencionabas a Diego Velázquez, que en fecha de 5 de noviembre de 1513, fundó la ciudad de Bayamo, que fue la segunda villa fundada, porque ya había fundado primero la ciudad de Santiago de Cuba, que en aquella época se llamaba Cuba, y ya partió a finales, ya en noviembre, pues camino hacia la isla, fue partiendo desde Santiago de Cuba, caminando por toda la isla y fundando determinadas villas, y ya después de fundar, como ya decía, el 5 de noviembre de 1513, la villa de Bayamo funda Trinidad. Desgraciadamente no existen textos de la época que determinen con exactitud la fecha de la fundación de la ciudad. De hecho, Diego Velázquez, para elegir un lugar donde fundar una ciudad, tenía en cuenta varias cosas, y entre las cosas que tenía en cuenta era que la villa tenía que estar cerca de un buen puerto. Entonces, tener un buen puerto, pues era una de las cosas fundamentales. Santiago de Cuba se fundó en el puerto de Santiago, Bayamo se fundó por acá, por el puerto de Guacanayabo, o sea, había que haber un buen puerto, y realmente el gran puerto que había por ahí era el puerto de Jagua, o sea, donde está Cienfuegos, pero por esas cosas raras del destino y de la vida, dicen que fue muy bien recibido por el cacique de la zona de allí de Trinidad, y bueno, lo animó a que fundara la ciudad por allí, y al final pues se fundó por allí en una fecha que no se sabe muy bien cuál es, se sabe que ya el 10 de febrero de 1514 ya estaba fundada, pero se piensa que fue a mediados de enero, y como no se sabe exactamente la fecha, ya en los años 90 el historiador de la ciudad entonces, Carlos Joaquín Cerquera, propuso que se celebrara siempre el segundo domingo de todos los enero, de cada año, el segundo domingo de enero, y entonces se celebra en esta fecha, y bueno, y como ya sabemos se ha celebrado por estas fechas. Entonces, cuando uno va a Bayamo, por ejemplo, y va a Trinidad, nota la diferencia, Bayamo es una ciudad donde la parte histórica quedó muy dañada precisamente por la quema de la ciudad, o sea, decía José Martí que si España tuvo un sagunto, pues Cuba tuvo un Bayamo, o sea, esa ciudad que es un símbolo de Cuba, un símbolo de patriotismo, porque realmente una vez que consiguieron tomar las fuerzas independentistas cubanas, aquel 20 de octubre de 1868, una vez que lograron tomar la ciudad, aquella noche cerca de la medianoche, sobre las 11 de la noche, que se rindieron las tropas españolas y entraron las tropas mambisas en la ciudad, pues bueno, aquello fue pues todo un desbordamiento de júbilo y de alegría, y aquellos 80 días que estuvo la ciudad de Bayamo en manos de las tropas mambisas, fue algo pues tan mágico y tan maravilloso para los pobladores de Bayamo, que una vez sabiendo que ya, después de haber perdido un combate por ahí en las cercanías de la ciudad, y que venía una gruesa columna española al mando de un general, casualmente de aquí desestado, el general Blas de Villate, y de la era, conocido como el conde de Balmaceda, bueno, venía con una gran tropa, con infantería, caballería y artillería, y después de haber infligido una derrota a las fuerzas cubanas cerca de la ciudad de Bayamo, se sabía que era imposible mantener la ciudad en manos mambisas, y decidieron de una manera heroica los habitantes de Bayamo prenderle fuego a sus casas para no entregarla a los españoles, y tanto ardió la ciudad, tanto ardió la ciudad que cuando Blas de Villate llegó allí, tuvo que esperar tres días para poder entrar en la ciudad de tanto fuego y tanto humo que había, y realmente caminaron sobre brasas encendidas, y en una ciudad donde la única edificación que quedó en pie fue una iglesia, una de las iglesias de la ciudad. Y bueno, pues esto es un hecho de los más importantes que también celebramos por esta fecha, porque fue el 12 de enero de 1869 que ocurrió este hecho histórico. Y bueno, la Trinidad es la antípoda, o sea, es la ciudad que por las características de la historia de la ciudad, pues se fue quedando como en el tiempo, conservándose, tuvo varios periodos, tuvo un periodo de florecimiento, sobre todo a partir de 1750 y hasta 1850, en esos 100 años, pues fue un periodo de florecimiento de la ciudad, un periodo donde, por ejemplo, los trinitarios supieron defender la ciudad, a pesar de que hubo incursiones y ataques piratas en varios años, hubo como cuatro o cinco incursiones piratas en diferentes años, a finales de 1600 y tanto, o sea, el siglo XVII y principios del XVIII, pero sobre todo a lo largo de casi todo el siglo XVIII, consiguieron los trinitarios mantener a salvo la ciudad de importantes saqueos, o sea, la ciudad prácticamente no fue saqueada, y eso garantizó que se quedara conservada de la manera en la que está. Incluso había capitanes trinitarios con patente de corso para salir al mar con sus barcos y atacar a los piratas y corsarios, y de hecho, cuando uno pasea por Trinidad, en diferentes esquinas de la ciudad, encuentra los cañones, que eran como el símbolo de victoria, eran los cañones que los trinitarios le quitaban a los barcos piratas y los ponían en las esquinas de la ciudad como símbolo de victoria. Y bueno, pues, hubo un desarrollo azucarero tremendo, ya digo, en la segunda mitad del siglo XVIII y el siglo XIX, en el año 1827, uno de los centrales de Trinidad, el central Guaymaro, propiedad de uno de los ricos hacendados de ahí de la región, José Mariano Borrell y Padrón, consiguió la zafra azucarera más importante, más grande de Cuba y por tanto más grande del mundo. Y bueno, pues, fueron épocas de mucho auge. Y luego, ya después, sobre todo, después de la gran crisis económica que sufrió Cuba en 1857, Trinidad se fue quedando en el tiempo. Dejó de ser el lugar importante que era. También la fundación de la ciudad de Cienfuegos, muy cerca de ahí, a 80 kilómetros, en 1819, hizo que también Trinidad fuera perdiendo preponderancia. Y la historia del siglo XX trinitario, sobre todo los primeros 50 años antes de la Revolución, fue una época donde la gente se iba, Trinidad se fue quedando relegada. Hay que decir, como dato curioso, que la carretera que unía a Trinidad con Santiespíritus, que es la capital provincial, pues fue construida en 1950. O sea, que hasta 1950 no había una carretera que uniese a Trinidad con Santiespíritus. Y la otra gran ciudad que tiene por el otro lado, Cienfuegos, cuya carretera fue construida en 1952. Por tanto, hubo muchos años, casi 200 años de historia de Trinidad, donde la comunicación con Trinidad era marítima. O sea, Trinidad, en 1850, por ejemplo, se podía comunicar a través del mar con La Habana o Cienfuegos, o incluso con los diferentes puertos del sur de México, o incluso con las ciudades sureñas de los Estados Unidos. Había un transporte marítimo muy grande que favorecía el comercio y el enriquecimiento de la ciudad. Y bueno, pues ahí han quedado todos esos grandes castillos, todos esos grandes monumentos. Hubo una época en la que se coqueteó bastante, sobre todo hacia 1850 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos, del siglo XIX, que se coqueteó bastante con los Estados Unidos. De hecho, este redondel que hay en la Plaza de Trinidad, este enrejado tan hermoso, pues se mandó a construir a los Estados Unidos con dinero recaudado por los trinitarios. O sea, siempre hubo como una especie de orgullo por la ciudad y de cuidado de la ciudad. Cuando se acaba la esclavitud, los negros esclavos que vivían en estas casas no destruyeron las propiedades de sus amos, no hicieron cuarterías, no se quedaron a vivir ahí dentro, dividiendo en cuartitos los palacios, sino que se fueron a vivir a otros lugares, porque decían que veían a los espíritus de sus amos allí. Y se quedó todo aquello hasta que llegó la revolución y convirtió, sobre todo a partir de los años 70, todos esos grandes palacios en museos. Y bueno, pues ahí ha quedado para nosotros lo que es hoy Trinidad. Patrimonio de la humanidad desde 1988 y uno de los lugares más importantes desde el punto de vista turístico del mundo. O sea, está reconocido por instituciones turísticas del mundo entero como uno de los sitios del mundo que es necesario visitar. Yo creo que es necesario visitar, porque quien visite Cuba y no visite Trinidad, yo creo que se pierde una parte muy importante de Cuba, de su historia. Es realmente una ciudad-museo. Pasea una persona extranjera, pasea por la calle y ve las calles, ve los empedrados, pero ve las casas también, el interior de las casas, porque es de esas ciudades donde las puertas y las ventanas están abiertas de par en par. Donde puedes ver las casas y muchas de ellas son verdaderos museos de la propia historia de la ciudad y de Cuba. Así que nosotros tenemos que hacer una especie de comercial aquí de Trinidad y recomendar que todas las personas visiten esta magnífica ciudad.